Ya estamos más o menos todos, sí. Bueno, la verdad es que las jornadas, a medida que han ido avanzando, cada vez estamos más relajados, ¿no? Podrían durar mucho tiempo más. Yo también he pensado, pero eso es muy peligroso de decirlo, así que vamos a dejarlo ahí. Sí, 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 no, vamos a tensionarnos. Pero sí que es verdad que yo creo que a partir de la mención de Lucía, Susana Solano cada vez ha adquirido como más presencia y tiene algo como de... En catalán se dice yarda foc, no sería chimenea, sería un hogar, bueno, como algo caliente, ¿no? Pero bueno, yo no voy a hablar, realmente sí que tengo preparado algo por si acaso os atascáis, entre comillas, pero lo que tenemos preparado ahora es una conversación entre vosotros. Estamos aquí por si acaso, pero sois vosotros los que tenéis que hablar. No, no, también vamos a moderar. Vamos a moderar. Pero yo creo que, o sea, yo tengo alguna cosa pensada, pero me gustaría... Bueno, sí, si tú, Julia, quieres comenzar. Si no tenéis así ningún tipo de irrupción espontánea que remediablemente queráis como lanzar el uno hacia el otro, pues sí que es verdad que han habido muchísimos temas que se han entretejido en vuestras diferentes intervenciones, ¿no? De una manera como absolutamente también singular y, bueno, yo creo que también podemos decir mágica, ¿no? Ha habido una fricción y ha habido un contagio entre estos tres días de las jornadas. Ángel mencionaba a Godard, que también aparecía en la charla de Mario Montalbetti. El goce, que tú también has hecho referencia, que también hacía eco en Ángel. Las formas de trabajo, la idea de explicar y no explicar, que de repente han encontrado como otros desvíos, otros reveses en Diego y también, por ejemplo, en la charla de Manuel, ¿no? Con todas las formas que recorría o lucía, que evitaba como abordar la arquitectura de una manera tradicional, sino a través de la ceguera, de las tientas, del ir tocando. Incluso cosas que no eran nombres propios, sino nervios, ¿no? Los nervios también han ido atravesando las jornadas, ¿no? O el hecho de leer o de recordar. Esto pasaba con Diego, ¿no? Había quien leía y había quien recordaba y iba como memorizando, hablando, ¿no? Perdiendo un poco el camino y volviendo. Yo creo que han sido cosas muy, no sé, como unas energías, que también hablaba Ángel, ¿no? Que han ido cruzando las jornadas, que todavía no han acabado. Pero por aterrizarlo, por aterrizar un poco también a esta charla, sí que es verdad que os hemos convocado bajo un supuesto lema, ¿no? Un lema que podéis contradecir, que podéis desdecir, que podéis o celebrar, que es esta idea como de hacer objeto, ¿no? Sí que es verdad, además, tú Rubén, has sido como también el más radical en confrontar también esta idea, ¿no? En el sentido de cómo también has, desde tu propia experiencia, has contado esta pulsión sobre la materialización y sobre la desmaterialización de la propia práctica artística. No de una manera autónoma, sino evidentemente atravesada, pues, por, digamos, los diferentes registros de la historia del arte, los diferentes movimientos y, evidentemente, también por las lógicas y las fuerzas económicas de producción, ¿no?, del capitalismo. Algo que, por ejemplo, también, Lucía, tú lo has llevado a otro lugar, ¿no? Entonces, y es muy curioso porque además de Rubén es del único que tenemos aquí una pieza, ¿no?, como para hacer un poco de un gesto contrario. Entonces, no sé, quería lanzaros esa primera pregunta, ¿no? Es decir, cómo, igual que tú, para empezar contigo, Rubén, es decir, tú, frente a esa, y es verdad que tú, además, pues, la… Frente a esa, digamos, esa fuerza de la desmaterialización o de lo inmaterial, que además tú también has hablado de una manera, bueno, como muy ambigua, ¿no?, porque por una parte tiene todo lo corrosivo del capitalismo, de la desmaterialización, de ese capitalismo avanzado que no hace más que desposeer o que extraer, pero al mismo tiempo también lo has reivindicado desde un lugar conceptual, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas con esa tensión o con esa… o con ese… sí, con esa tensión? Pues, pues, antes del descanso, o sea, se ha generado como un pequeño petit comité y Mario ha dicho una cosa que seguro que he interpretado mal porque me tenía que ir al servicio ya, pero ha dicho algo así como que, hablando sobre el agujero, ¿no?, con Diego, sobre lo que comentaba Diego también, y lo que he hecho a mencionar a Angelita, él hablaba de que, creo que era algo así, ¿no?, como que el propio trabajo genera ese agujero, ¿no? lo circunda pero lo genera al mismo tiempo, ¿no? Y creo que tensión es la palabra adecuada porque, en mi caso personal, porque ese es el material, ¿no? Es la tensión, es la tensión. Claro, pero al mismo tiempo… Ah, perdón. El propio trabajo te da fuerza para la aventura, ¿no? A la aventura de encarar al agujero, porque ese es el trabajo el que produce el agujero, o lo que comentabais, es el trabajo el que te reconforta en esa aventura de ir hacia algo. Sería mi inversión. Otra cosa que también creo que tiene en relación con lo que has comentado, es una cosa que no sé si quieres que se sepa o no, pero es esta necesidad que tienes como de construir no solo tus piezas, ¿no?, sino de también construir tus propias herramientas. O sea, ha habido un momento… Es que no sé si quieres que se sepa, lo del láser, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, tú has trabajado con el láser, ¿no? No sé cómo se llamaría ese mecanismo, o sea, como… Ya trabajaste con empresas, ¿no?, que entonces tú les dabas un archivo y te hacían como el desgaste, ¿no?, de los tejanos, por ejemplo. Pero llegó un momento en que tú querías dominar esa técnica y en Galicia te has fabricado una máquina láser, ¿no?, que te ha costado bastante tiempo y bastante difícil. Lo que quiero decir, incluso también has hablado de que realizas las soldaduras, que te estás haciendo como instrumentos para tu estudio. Yo creo que tiene un poco de ver con lo que explicabas en tu intervención, ¿no? O sea, de tu interés en luchar no solo con la desmaterialización, ¿no?, sino en… y no solo con la construcción de una obra, ¿no?, que es la de los focos, sino también en la necesidad de construir todo un aparataje que está detrás, ¿no? De entender también cuáles son tus instrumentos, ¿no?, y de construirlos, claro. Sí, claro, los medios tienen… cualquier medio, ¿no?, por eso hacía insistencia también, utilicé esa palabra varias veces, creo. Los medios tienen esa cualidad, ¿no?, que enseguida desaparece. Solo nos damos cuenta de que tenemos una instalación eléctrica cuando falla la luz. Y lo mismo pasa, y cada vez nuestra relación con el mundo está más mediada, ¿no?, por esos medios que son invisibles. Entonces, hay una parte, yo creo, que de hacer justicia y de mirar al medio y de tocarlo, ¿no? Pero hay una cuestión de batalla también, de que no puedo… por cómo está estructurado, por cómo funciona ese mundo productivo, ¿no?, y por cómo están… dónde existen las tecnologías a las que no tienes acceso, porque forman parte de una determinada jerarquía profesional y productiva y tal. A veces es necesario coger esa tecnología y robársela, ¿no?, robársela, hacer la tuya y dejar que sea el propio medio el que tire de ti, ¿no? Entonces, creo que son las dos cosas. Creo que es un ejercicio como de mirar al medio como algo que yo no diría que está produciendo significado, pero que está produciendo, ¿no?, y que forma parte del trabajo. Y luego hay una cuestión de economía pura, de cómo te posicionas frente a una realidad que es muy vertical, para poder acceder a hacer determinadas cosas, para formar parte de… para decir haciendo, ¿no? Sería como una especie de programador de software libre que te haces tus propios códigos y así. Bueno, hay un rollo de hacker, claro, pero también hay un rollo de… soy pobre. Es decir, si fuera rico, pues a lo mejor pagaría lo que me pide la empresa. Y hay otra cosa que tiene que ver también con que el resultado que quieres conseguir es una cosa que quizás se haya previsto, pero tú no has coincidido con ello y necesitas modificar esa herramienta para llegar a un resultado que tú desearías, quizás. Sí, no sé si desearía, porque muchas veces se distinguía entre el querer y el deber, ¿no? Y eso lo he dejado de una forma muy vaga. Y él también me ha dado una pequeña nota al pie, ¿no? ¿Deber a quién, decías, no? Sí, comentábamos que quizás la época te dice deberás, 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 los amos te dicen deberás, 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 pero en el extremo de ese deberás estaría el deberás gozar y gozar y gozar infinitamente, que es la manera de negar lo singular, porque ese goce infinito está ya determinado. Entonces, el deber, en tu caso, sería permanecer siempre irónico, ¿no? Porque la ironía es la, conceptualmente y casi ideológicamente, en lo poco que voy sabiendo de ti, lo que te permite estar ahí, situado técnicamente, ¿no? ¿La ironía? La ironía. Bueno, yo creo que no, yo creo que más que ironía es táctica. Pero no hay nada, no veo nada irónico en, por ejemplo, hablar de cosas concretas, ¿no? Y referirme a lo que mencionaba David, en apropiarme de esa tecnología que forma parte, por ejemplo, de la industria. Es táctica, en mi caso es táctica. Pero luego es verdad que cuando… Es táctica, pero quizá para acceder a lo que te decía, Lucía, sobre lo que deseas. Porque la ironía sería una estrategia para poder encarar precisamente lo que no está, la incompletud, ¿no? O sea, lo que es técnica, en tu caso. Sí, no sé si lo que no está… Sí, lo que… Sí, sí, creo que para esa idea que está por ahí, creo que también tiene que ver con lo que decía Lucía, ¿no? De… o sea, lo que no está, pero está en potencia, ¿no? Y el estar es un devenir también, ¿no? Yo no he leído a Deleuze, pero he leído mucho a Simondón. ¿Has leído a Simondón? Poquito. No sé si se puede decir. Y está esto de la… ¿cómo se llama? El modo de existencia de los objetos técnicos, ¿no? Y habla todo el rato de esto, ¿no? O sea, que como que… ¿cómo es? Como que… ¿tú cómo lo ves? Es como… Como que las… Tú dirías que las cosas son… Tienen su propio débil, por simplificarlo, de decirlo de una forma burda, ¿no? Hablas de la repetición, que es algo como casi orgánico de las cosas que se… Sí, a veces yo creo que la repetición también es una táctica, que es como forzar un gesto, ¿no? Que a lo mejor no sabes qué origen tiene y lo identificas y lo fuerzas y lo vas haciendo hasta que… Como un juego que estábamos haciendo ayer, porque tú no estabas, pero ayer estuvimos cenando y de una manera muy boba con Julia empezamos a hacer un juego que tenía que ver con repetir la misma palabra hasta que de repente derivaba en otra cosa y cuando ya había cambiado a la otra cosa, el siguiente la retomaba y la iba balbuceando hasta que se convertía en otra cosa. Pues para mí un poco esta idea de repetición tiene que ver con eso, ¿no? Con avanzar hasta que se deforma en otra cosa. O sea, dejar… bueno, no sé. O sea, pasan muchas cosas, pero una de ellas podría ser esa. La clave es con que te quedas de eso que se deforma. ¿Cómo decides lo que ahí se produce? ¿Quién lo decide? Ya. O ¿cuándo paras, no? ¿Cuándo paras? ¿Dónde está el límite? Que va a haber diferencias seguro. Repetición, repetición, repetición. El niño también repite. ¿Y cómo se toma la decisión ahí? ¿Quién la toma? O el origen, ¿no? ¿Por qué decís aquella palabra…? El origen está… pero el origen estaría en la estructura del juego, ¿no? Pero tú dices, es que en esa repetición se producen… Hay transformaciones, ¿no? ¿Y dónde? Fijas. Bueno, hay veces que las cosas se fijan… Milagrosamente. O por deadlines, o sea, como forzosamente, ¿no? Es como, tienes que entregar tal día, pues mira, se acabó así. Eso, eso. Es como… O sea, que… pues ahí estaría el límite, ¿no? Bueno, un límite en ese momento para esa cosa determinada. O sea, es como con… yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, que mis propios… Tampoco escribo mucho, ¿eh? Pero si escribo un texto o si hago alguna cosa, si la tuviera que volver a presentar… Y es que ya no me funcionaría lo que hice, seguramente derivaría en otra cosa, ¿no? Entonces, la temporalidad y el cuándo es un objeto con el que tú te quedas satisfecho, que tú hablas de la satisfacción, es un temazo, ¿verdad? Bueno, es interesante porque cuando decíais esto, esta escultura realmente sería un ejemplo también de esto, ¿no? Tú me imaginas perfectamente a Susana Solano también pegándole un rodeo y decidiendo cómo acabar. Una cosa que también he pensado en vuestras intervenciones, veía, no sé por qué, veía como… Una cosa que también podemos explicar, ¿no? O sea, porque es verdad que vosotros sois generacionalmente parecidos, entre comillas, ¿no? Pero Ángel es de… bueno, tampoco lo voy a… bueno, pues es un poco mayor. Y entonces, no sé hasta qué punto, Ángel, ¿cómo has visto las intervenciones de Lucía y Rubén? ¿Crees que utilizáis el mismo lenguaje? ¿Crees que hay algún tipo de diferencia? Con una envidia absoluta. Con una envidia. Sí, claro. Sí. Si lo comentábamos en el descanso, o sea, parece que hay un acuerdo tácito entre nosotros, ¿no? Sí, los que estamos ahí en la aventura, tácito. Y después, si estamos particularmente, también nos entendemos. Si estamos ya más de cara a ese otro, yo lo que percibo es que vosotros tenéis ya una manera, porque os habéis formado de una manera distinta a la mía, vuestro acceso a las fuentes, filosofía, etcétera, etcétera, son los que habéis elegido distintas a las mías. Y aquí es un poquito más, entendiéndonos tácitamente, es un poquito más difícil que verbalmente podamos reconocer dónde está el acuerdo. Al hacer las mis notas, pensando en lo de la imagen, cuando en ese que el deseo genera rupturas y cerramientos, me vino la frase de se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, que es de Lyotard, en discurso y figura de 1972, donde Lyotard precisamente estaba ya reconociendo que iba a pasar con la cuestión de la imagen. Claro, y digo, si han pasado cuarenta y tantos años, o sea, suceden tantas cosas que entonces ya no hay otra cosa que reconocer que si el arte es fundamentalmente material, vosotros lo vais a tener que resolver como os corresponde y con lo que os toca. Desde la basura a la alta tecnología. Y ahí no hay nada que decir porque eso va a ser así y es así. Pero frente al hacer parece que nos entendemos. Yo también estoy muy agradecida por las presentaciones anteriores, que han sido muy sorprendentes. Y bueno, la tuya también la esperaba mucho. Pero hay cosas en las que me reconozco y no creo que no, igual no es tanto generacional como de acceso. Igual una pregunta en relación a esto último que acaba de lanzar Ángel y que conecta evidentemente con uno de los impulsos primigenios de estas jornadas. Es decir, la pregunta también va para ti, David, como escultor y como ponente. Y es un poco pensar también en cómo os relacionáis con la imagen desde ese hacer. Es decir, por una parte cómo os relacionáis con las imágenes que generan vuestro trabajo y por otra parte cómo se relaciona la imagen con vuestra producción o con vuestro hacer. Ya sé que es bastante abstracto y bastante complejo, pero bueno, ahí está un poco el reto también de estas jornadas. ¿Cuándo estoy yo? Bueno, yo no me siento nada cómodo con las imágenes que generan mis obras. Realmente cuando me busco, a veces me busco en Google, bueno, sí, me busco bastante. O sea, no mucho, pero me busco. No me gustan las imágenes que hay de mis piezas. Para mí, bueno, realmente mis piezas serían las mismas a oscuras. O sea, no me interesa la forma, como yo creo que lo expliqué el primer día. Por eso trabajo con moldes. O sea, no me interesa la formalización. Lo que me interesa es poner en orden una serie de materiales que para mí es lo que contiene un poco el, no sé si el sentido, el significado de la pieza, ¿no? Bueno, esto podría ser. A mí lo que me gusta es pensar que estamos en un contexto de desorden y yo escojo una serie de elementos por sus cualidades materiales y las pongo en un orden particular y provisional. ¿Particular para formar? Sí. ¿Performal? Formal. Ah, formal. Sí, pero ahí ya tengo… Para mí eso ya no es tan importante. Bueno… Es que ha dicho un orden. ¿Qué es el orden? Un orden que para mí no tiene tanto que ver con lo formal. Con el formalismo. Ah, no, no, ahora me he quedado. No, pero… Sobre la imagen. Sí, cuando Julia me pregunta sobre la imagen… Bueno, no soporto la imagen de las esculturas porque para mí la escultura no se puede capturar en una imagen. Quizá por eso me interesa la escultura, ¿no? Quizá porque tiene algo que es la presencia, ¿no? De la que también habéis hablado, Lucía, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo es que tampoco quiero… A mí me pasa una cosa, depende de las piezas, pero me pasa una cosa un poco loca, que por un lado, o sea, desde luego si hago como tú el ejercicio de buscar en Google, eliminaría la mitad de las entradas y es como encima te perseguirán toda la vida. Pero bueno, ahí estamos, hay que lidiar con eso también. Pero luego sucede una cosa que depende del trabajo. A veces yo llevo un móvil bastante horroroso y antiguo y hace unas fotos muy malas y entonces hago la cosa que siempre es como… Que me sorprende porque de la idea que tenía al resultado pues pasan otras cosas y de repente me llegan imágenes de gente que ha pasado, que la ha visto, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahí es cuando a veces me sorprendo un montón porque me enseñan cosas que yo no veía, ¿sabes? Y eso es como, guau, qué loco, del paleo que presencias incluso, o sea, de aquí parece una cara y es como, una cara, en serio, pues sí, hay una cara. Y cosas, ¿no? Eso como otra capa, ¿no? Distinta, que está allá afuera de ti, del objeto y que va como más allá. Cuando decía lo de Google es porque, y esto es una experiencia personal, por ejemplo, o sea, Ángel Vados ha expuesto recientemente, ¿no? Como has comentado, Julián Carreras Mújica y la otra, ¿cuál era? Moisés, perdón. Y, pero antes de esto era difícil conseguir el rastro, conseguir imágenes de Ángel, o sea, lo podías conseguir, podías buscar alguna de tus piezas en algún catálogo, muy poco en Google, por ejemplo, algún texto tuyo en alguna publicación. Tengo un recuerdo de, tengo un amigo que se llama Jesús Arpal, que un día estuve en su casa en Bilbao y tenía una pieza tuya en el comedor. O sea, mi forma de acercarme o de abordar tu trabajo siempre ha sido muy lateral, muy de fotografía en blanco y negro y muy mínimo. O sea, yo realmente he estado delante de tus esculturas únicamente en Arco, este año pasado, por ejemplo, y quizá pocas veces más. Y por eso lo diferenciaba con lo que sucede con mi tipo de trabajo, ¿no? Es un tipo de trabajo que está mucho más expuesto porque se ha desarrollado en una época de Google, etcétera, ¿no? Que de repente hay miles, no hay miles, pero hay muchas imágenes de mi trabajo que tú en eso sí que te has salvaguardado, aunque ahora están comenzando a aparecer como un derrame en Google Images, pero bueno. Yo creo que un poco tenía que ver también con ese rechazo, ¿no? En mi caso. Y bueno, sí. Y cuando decía lo de oscuras, es verdad que es un poco raro, ¿no? Porque sí que trabajas, al final cuando trabajas con las esculturas, estás trabajando con algo que es visible, ¿no? Pero yo arriba tengo una pieza que es eso, que es un botellín de X, ¿no? De un edificio sobre un taburete de X. Y eso sigue siendo, es así, encendido o apagado, ¿no? De Julia David, ¿cómo lleva uno las imágenes de sus cosas? Es imposible. O sea, no puedo ver, después de echar la pieza, no puedo ver una imagen de la pieza. Y si veo la pieza, la veo de soslayo. No se me ocurre mirar Lucía en la red, quizá por lo que decía David. Ayer comentaba con unos amigos que quizá a consecuencia de la imagen digital la escultura desaparezca, era un chiste. Es que la imagen digital satura de luz, color, satura, o sea, tiende a lo fenoménico, pero en exceso. Y la escultura, en tanto que material, tiende a ser opaca, ciega. Entonces, ya no es fácil encontrar quien saque una buena foto de una escultura. Entonces, lo llevo fatal. Pero también lo llevo fatal porque por generación y por temperamento no me resulta cómoda la tecnología. Eso por un lado. Bueno, respecto a las preguntas personales, preferiría pasar, pero no puedo pasar. Por decir algo bueno de mí, digo que soy tremendamente idealista. Es decir, es más una cuestión de idealidad que de idealismo. En esa idealidad extremada nunca uno alcanza lo que desea ni lo que pensaba. Siempre va a haber una insuficiencia que resulta insoportablemente siempre. Bueno, en esa dificultad, que es de síntoma, la enseñanza apareció como un bienestar. O sea, que había satisfacción, había goce y funcionaba por ambas partes. Por lo tanto, no había nada que decir. Cuando todos sabemos que dedicarse a la enseñanza no tiene ningún valor ni social de ningún tipo. No hay reconocimiento. Pero fue pasando el tiempo y dije, a ver, de nuevo, en ese tiempo que tú comentas que no aparecía, yo iba al taller y trabajaba, pero no salía. Así deshacía. Hasta que hay un momento en que digo, el tiempo que te quede vas a intentarlo. Y todo lo que os he podido lanzar de la enunciación, de la cuestión de la imagen, del material, son los argumentos que he puesto a mi favor para poder hacer algo. Y a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero la clave es estar en la aventura ahí. La imagen para mí, fundamental por ser de idealidad. Es decir, de sueño imaginario, de completud imaginaria. Pero eso es fantasmático. Hay que romper eso. Y la manera que he tenido de romper esa ilusión imaginaria es precisamente recurrir a un invento de articulación formal. que es poner una cosa en relación con otra para ver si sucede algo. Que vas a tener que fijarlo en algún momento, porque sucede todo. Sucede lo que esperas y lo que desesperas. O sea, que es un problema crucial para mí. Y creo que para vosotros, que estáis habituados a ella, porque perteneces al mundo de la imagen. De todas maneras, también hay algo que tiene que ver con lo que decía Diego, que con aquello de guardar, para salvaguardar un poco, ese exceso de la imagen que nos circunda hoy, creo que empieza a tener una respuesta por parte de algunos de nosotros a no participar de ello. Estabas feliz ahí. Yo te he visto feliz. Sí, sí. Estabas haciendo eso, ¿no? Estabas salvaguardando. Es un intento, sí. Y creo que para la supervivencia de algunas cosas es fundamental. Voy a hacer una última pregunta, pero creo que dentro de poco, si queréis participar, bueno, no es que creas, es que dentro de poco, si queréis participar, sentiros también abiertos para levantar la mano y lanzar alguna pregunta. Pero voy haciendo esta última para que vaya esa pregunta fermentando y formándose. Hay algo bastante interesante que ha recorrido también las tres presentaciones o que creo que también atraviesa vuestro hacer, que tiene que ver con el goce, que tiene que ver con la satisfacción, que tiene que ver con esa entrega a esa aventura. Creo que no es baladí, creo que además después de también de una… Bueno, que durante muchos años haya predominado un discurso que haya, digamos, intentado como de alguna manera ocluir ese goce para, digamos, dar lugar a otros registros más discursivos, más secos, más… Bueno, ya me entendéis. Creo que es bastante importante, digamos, estas reivindicaciones, ¿no? Que vosotros hacéis desde vuestros gestos o cómo las problematizáis incluso, ¿no? Además, me conecta mucho con la exposición de Querer parecer noche y con el trabajo de Bea y de Carlos, que precisamente han reivindicado mucho eso, ¿no? Si leéis las cartelas, de hecho, que yo ayer estuve haciendo ese ejercicio, se pueden ver esas pistas de volver, digamos, a un disfrute, a un goce de la práctica, sin tener tampoco que… Bueno… Discurso académico. O sea, sin tener esa obligación o, digamos, también presentar, digamos, ese goce como ese generador de sentido, de sensibilidad y sobre todo de afectación. Entonces, mi pregunta o mi… Bueno, sí, esa forma como de lanzaros una pregunta tiene que ver con este doble binomio, de la satisfacción que hablabas tú, del goce, pero también de la afectación, ¿no? De cómo entendéis, digamos, esos canales de afectación, no solamente de vosotros para vuestro trabajo, sino también para un poco toda esa colectividad a la que se abre vuestro trabajo. Sí, bueno, desde mi experiencia yo creo que lo que mencionabas de la afección y de la desafección y tal, que es una… Yo con los años me doy cuenta de que es una cosa, de que es un tema estructural, ¿no? Que es un poco como dice Ángel, ¿no? Como has mencionado tú, ¿no? Que es estructural, que es que tiene que estar ahí, ¿no? Pero claro, eso despierta muchas preguntas, ¿no? ¿Podrías, por ejemplo, hacer la misma escultura de una forma completamente desafeccionada? ¿Significa que hay marcadores, que hay rasgos diferenciales? Por ejemplo, una escultura que consiste en un cubo y que es muy racional, ¿necesariamente significa que se ha hecho sin gozo? A mí me despiertan muchas dudas, ¿no? Y, bueno, esas dudas son un motor también, ¿no? Pero a veces te preguntas, ¿no? ¿De verdad podría existir un arte sin el sujeto? Sin el sujeto en el sentido de esa relación como autoral, ¿no? De autoridad sobre la obra. Es decir, no, la he hecho yo, la obra habla de mí, es casi como si pusiera mi número de cuenta bancaria en la obra, ¿no? La gente ya sabe dónde tiene que ingresar, dónde tiene que tributar su respeto. Y esa relación de reciprocidad que parece casi eterna y hasta cierto punto es artificiosa, pero nunca, es algo como que no se puede tocar y ves como la gente se pone muy nerviosa en cuanto la tocas, ¿no? Me hace cuestionarme también la validez que tiene o la legitimidad que tiene. Lo que pasa es que la cuestión del goce es puñetera, ¿eh? La cuestión del goce tiene que ver con el otro, por eso lo de la enunciación. No sería cumplimiento de placer, sino que tiene que ver con el otro como significante del goce. O cuando tú dices, ¿se podría hacer una obra absolutamente desafectada? Sí, si entonces te tomo el desafecto otra vez como una estrategia para resolverte con el otro que está siempre de una manera u otra interviniendo. A la manera antigua sería el otro los grandes significantes que tú eliges de la historia del arte o de la filosofía o de la filosofía o de tu propia historia y memoria cultural, material, etcétera, etcétera. Aquí es puñetera esa cuestión. Lo de la enunciación. Lacan dice que la plusvalía no la inventó Marx, sino que Marx le dio su lugar en el mundo, sino que la plusvalía es consecuencia de que el trabajador trabajando goza. Entonces, la clave estaría por ahí. Cuando Lucía hablaba de velar, de proteger, creo que es la operación que has hecho, y se te veía bien con el manejo de la imagen, desde lo que se veía en la pantalla a tu manera de estar y leer. Pero ha sido curioso para mí, que creo que tengo muchísimo peor inglés que tú, que cuando has leído el poema en inglés, tu voz me llegaba de una manera distinta cuando lo has leído en castellano. Es decir, que ha habido por ahí alguien, el que domina bien el inglés o la lengua inglesa, que ha puesto un límite y eso te ha hecho funcionar de otra manera. Es eso que ha aparecido por ahí, te ha forzado a intervenir corporalmente, y por ahí estaría el goce, porque el goce es corporal. O sea, que ese tema sería quizá para la próxima… Bueno, a mí me ha gustado que, hablando del deber otra vez, porque el inglés hay que hablarlo como es debido. Y esta institución, que es el inglés y cómo tenemos que hablarlo, es una cosa sobre la que se ha soltado mucha tinta, sobre cómo tenemos que hablar inglés. A mí me ha gustado mucho que lo hablaras así, con el acento grueso. Porque eso sí que es una forma de recibir lo que… Recibir ese… No lo has hecho a voluntad. No lo has hecho a voluntad, igual sí. Lo has hecho a voluntad. No sabría. Y, bueno, eso, simplemente. Bueno, vamos a abrir, ¿no? Creo que sois muchos y molaría, no sé si alguien tiene un comentario. Diego, ¿quieres comentar algo de lo que han dicho? Yo creo que has estado sobrevolando las tres intervenciones. O sea, estas intervenciones, ¿no? No sé si… Pero bueno, tampoco tengo que forzar. Me gusta mucho que ha mencionado Rubén, lo que ha comentado Mario cuando ha dado el descanso, ¿no? Que él lo ha venido a decir así como que el borde preexistía al recorrido, ¿no? O sea, que es algo que no está y que a la vez que lo recorres a lo mejor va apareciendo. Y no sé, ¿cómo se me queda? ¿Alguien más que hablar? Gracias, me ha gustado mucho la elegancia de Diego de crear un vacío con la silla y no estar ahí para evitar la plenitud. Sí, esto en verdad era una idea que queríamos traeros a vosotros dos, pero creo que también el dispositivo de la sala funciona bien así. Pero regresaría al tema este del agujero que ha sido mencionado por varios el día de hoy. Y la idea, que creo que es muy importante, de que el agujero no preexiste al recorrido distraído o al despliegue de significantes o a lo que queramos decir, a la materialidad que moldeamos o con la que trabajamos. El hueco es el resultado de ese despliegue, el hueco es el resultado del recorrido. Porque si no tendríamos un espejo, bueno, cada uno es libre de ser lo metafísico que quiere, pero tendríamos un mundo lleno de huecos que tratamos de rodear como materialidad. Cuando en realidad me parece que esta idea de que lo que hace la obra de arte, en cualquiera de nuestras expresiones, el poema, la arquitectura, la escultura, etc., es crear el vacío de una manera, como decías tú, apotropaica, es decir, de una manera talismánica, en la que no solamente creamos esta especie de horror vacío, sino que con la obra de arte nos protegemos. Es como una postal, es como el borde, creamos un borde para ver algo que nosotros mismos creamos. Y eso me parece, ¿cómo se logra eso? Se logra a través de Martínez, se logra a través de crear sinsentidos que producen sentido. Y entonces, creo que uno de los grandes correctivos lacanianos a esta dispersión de significantes, donde ahora todo es un lenguaje, cualquier cosa es un lenguaje, cualquier cosa es un significante, el correctivo lacaniano, que creo que no se ha respetado, por así decirlo, es que solamente hay significante donde hay demanda y donde hay deseo, como decía Ángel. Solamente hay significante, no cuando hay significado, y esa era su corrección sosuriana, digamos, sino que el significante existe solamente cuando la idea de goce, la idea de demanda y la idea de deseo, es decir, la idea del resto aparece. Cuando no hay resto, le puedes decir significante o salchicha y da absolutamente lo mismo. Pero el insistir en esta doble idea de recorrer algo, de producir un vacío, cuando lo recorremos, de protegernos de ese vacío y de asomarnos al mismo tiempo a él, me parece sumamente valiosa y creo que es algo que ha sido tocada por todos, de alguna manera u otra. Sí, la sorpresa ha sido que aparecieran ellos que son jóvenes. Ah, bueno, es un último comentario. A pesar de todas las diferencias, no solamente las cronológicas, sino las del oficio propio, hay poetas, arquitectos, etcétera, sino también a las lingüísticas. Yo no hablo como ustedes, corrección, vosotros. Hablamos la misma lengua y al mismo tiempo no hablamos la misma lengua. Y sin embargo, se han producido encuentros sumamente felices estos tres días, que me han sido sumamente útiles y realmente valiosos. Y hemos encontrado y desencontrado al mismo tiempo una serie de cosas que el problema, la última pregunta es, ¿cómo fijar todos estos efectos, estas cosas que pasan y estas cosas que han pasado estos tres días? Y yo me imagino que la única respuesta es haciendo. Es decir, con todo esto vamos a terminar haciendo cosas, no diciéndolas, sino haciéndolas. Pero estoy encantado de haber participado en esto. Sí. ¿Cómo poner un tope utilizando vuestra… a una metonimia infinita, a un coce infinito, detentado, forzado? Ahí está la resistencia, ahí estaría las diferentes estrategias, que son técnicas. La pregunta, Mario, absolutamente de acuerdo en lo que dices, decíamos la vasija del alfarero, la obra de arte. ¿Te permite encarar eso que ha parecido que es un agujero? Pero cuando decía que me sorprenden los jóvenes que hablen, que citen al agujero, es porque a mí me formaron en el cristianismo, no en el catolicismo, en regímenes autoritarios. Es decir, pertenezco a una época de grandes significantes que te marcaban el goce. Y eso es lo que, por diferentes comportamientos de la ciencia, movimientos grupales, etc., etc., se ha desestabilizado. Y estamos orgullosos de ello. ¿Cómo poner los topes que son, cómo seleccionas, cómo eliges aquellos significantes, aquellos valores, por decirlo al modo convencional, que van a determinar tu operación técnica? Porque cuando yo digo a los jóvenes, les va a tocar hacerlo de una manera técnica diferente a la mía. Utilicen materiales similares o muy diferentes. Porque la posición del sujeto frente al otro, fuera el que fuera ese otro con mayúscula, va a estar siempre. Ahora yo voy a hacer un poco del diablo y me vais a odiar. Porque no sé ni siquiera si voy a ser capaz de intentar explicar esto que se me está pasando por la cabeza. Pero me da la sensación de que estamos como centrando todo el discurso en nosotros como sujetos, o sea, volvemos un poco a lo del antropoceno, ¿no? Y es como nosotros que interpretamos el mundo, que le damos sentido, que decidimos que es lenguaje que no lo es, hacemos que haya cosas que tienen un signo, que haya signos, ¿no? Como con un significante y un significado y de repente hay, por ejemplo, la materia oscura, ¿no? Eso que vimos ayer, que no lo vimos y que estaba por allí, ¿no? Y que sin que nosotros sepamos interpretarlo, de repente tiene unos efectos como directos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el arsénico. O sea, es que tú puedes intentar interpretarlo, no interpretarlo, no sé qué, pero te ponen un poco por ahí y duras lo que duras. Quiere decir que hay como unos ciertos deseos, pero luego también hay como unas ciertas urgencias que aparecen, ¿no? Y esas urgencias son también las que van determinando un poco por donde nosotros nos filtramos como parte de algo que es mucho mayor que nosotros mismos, ¿no? No sé si… Lo que pasa es que, Lucía, estarías ya evidenciando cuáles son los topes o los significantes que tú eliges, seleccionas para la operación de lo singular. Lucía C. Pino. Sí, la C. Porque la clave, la urgencia es respecto de lo singular. Y allá cada uno, ¿cómo establezca esa zona de lo singular? Que ahí yo reconozco la cuestión de la ética. La ética no sería respecto de la convención de lo político o de lo social, sino que la ética sería respecto de lo singular. Y a partir de ahí, lo singular sería lo político, Jameson al inicio de la posmodernidad, pero la clave estaría ahí. Yo el ejemplo que me viene siempre es que para mí Frida Kahlo es eminentemente política y sospecho que para todos lo es más ahora que cuando ella estaba en vida pintando con Diego de Rivera. En aquel momento, el político, el artista político era Diego de Rivera. Ella era una chica rara, pero precisamente lo ético de Frida fue pintar como ella creía que tenía que pintar y lo que tenía que pintar. Y esa es una posición ética en tanto que política. Y en los muralistas mexicanos la diferencia estaría entre Orozco y Siqueiros. Temáticamente, los dos cantan a la revolución. Hay una diferencia, a mi juicio, abismal en los dos. Hola, a ver cómo articulo yo esto. Bueno, gracias por... Todo lo que habéis... No sé cómo lo voy a articular, pero básicamente son las cosas que he ido pensando con vosotros en estos días. Y me llama mucho la atención... Esto es muy raro. Todas estas... O sea, me hacen pensar en cómo estas materias, cosas, que tienen como una especie de ese Das Heine... ¿Era Hidger? ¿Era Hidger? Que son ahí, que solo existen cuando son en ese ahí. Y que obligan a los cuerpos de todos nosotros a hacer esa acción de decidir llevar mi cuerpo hasta ese lugar para que se active algo que puede ser muchas cosas. Pero me llama también un poco la atención cuando, David, has dicho que odias ver las imágenes de las obras. Porque también, claro, luego... O sea, es todo esto que estamos hablando de este agujero en el que todos queremos proteger de alguna manera porque vemos que se diluye en un mundo de imágenes. Entonces, pero también a la vez pienso que, claro, estamos en un medio que se piensa a sí mismo a través de imágenes que luego voy a salir y voy a ver mi teléfono móvil. Entonces, ¿cómo se puede, de alguna manera, no encajar, pero encontrar un lugar dentro del discurso re-mundo, digamos? O cómo colaborar con... Como Ricer, un grosso idiota que dice que todas estas cosas de la tecnología también son parte de nosotros, que tenemos que... Son parte de nuestro cuerpo, de alguna manera, estas imágenes o este pensamiento en 2D o en 3D o en pantalla de móvil. Entonces, ¿cómo podéis encajar? O ¿cómo podríamos todos nosotros, que creo que todos aquí somos de la misma, encajar en estas cosas dentro de estas imágenes que tiene un tiempo o de este tiempo? No sé, no sé si es una reflexión o... Yo me siento totalmente desencajada y sin ninguna voluntad de encajar. Yo creo que la resistencia de David a ver sus imágenes en Google responde a esta pregunta. Porque en el fondo, ¿sabes, David, no? Yo creo que sabes, que no las quieres ver, porque sabes que esas imágenes son tu obra. Para mí, esto es que va a ser una supercursis, que es la vergüenza, pero para mí lo fundamental es una experiencia, es la idea de experiencia y experiencia personal. Y también pasa mucho cuando yo he hecho trabajo sobre arquitectura. Esos trabajos desde el principio, desde muy joven, cuando yo escribo sobre Henry Miralles, sobre diferentes arquitectos o ingenieros, yo tengo clarísimo que tengo que ir a ver esos edificios. No puedo valerme de la imagen de esos edificios en revistas, en publicaciones, en Internet. Yo tengo que entrar en esos edificios. Hay cosas que no se capturan en una imagen, está claro. Y no solo se trata de una tercera dimensión, sino de otros aspectos. Sin embargo, hay imágenes que capturan más de lo que puedes ver con tu retina. Y las imágenes que ponía de fondo Manuel, en la presentación de ayer de Manuel, que eran microscópicas. A eso me refiero. O sea, que... Depende de cuestiones como fidelidad, ruido, señal, lo que se ha hablado aquí también. Que depende de... Hay un factor de escala, hay información en diferentes... Quiero decir que no... Y me parece un error dejar siempre a la imagen un plano secundario, ¿no? Y entender que la imagen es una... Absolutamente de acuerdo. Yo, David, ya me parece bien todo lo que suceda con las imágenes de lo que hago. Porque no me queda otro remedio que aceptarlo. Como además sé que no voy a poder intervenir mucho ahí, por dificultad del manejo, asumo. O sea, que todo lo que tú has dicho de que esa repetición va a generar algo, digo, adelante. No me asusta, pero sí que es cierto. Y ahora la pregunta va para ti, Julia. Ya no se hace una exposición reconociendo las obras una por una, viéndolas, porque está lo digital, la imagen, ya como mediación absoluta. O sea, que lo que estamos ahora charlando va hacia ti. ¿Mejor, peor? No, no. Diferente. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero también yo cuando os preguntaba por la imagen, yo no entiendo la imagen exclusivamente como una reproducción digital, como algo que circula en nuestras pantallas. Sino tú mismo has dado una muy buena definición, que era como una representación de significantes. Entonces, para mí también esa idea de representación, porque creo que la parte de representación y la parte de presentación, es decir, la parte de presencia, pero también de ese desdoblamiento, de esa presencia en una serie de significantes, unos significantes que pueden estar contenidos o que pueden estar proliferando. Entonces, evidentemente, no voy a entrar en el cómo se hacen las exposiciones, como las hago si miro todos los archivos que hay en internet sobre un artista antes que llamarle, porque también hay algo más que pasa ahí, y que pasa, digamos, en ese tejer o en ese articular todas esas series de significantes. Significantes que son sensibles, significantes que viajan en una serie de afectaciones. Cuando hablamos de goce también, no es que estoy muy de acuerdo con… De hecho, era una pregunta un poco trampa que te agradezco, Rubén, que hayas respondido desde ahí, porque yo creo que también, o sea, es decir, lo político, lo ético, tú que trabajas también, evidentemente, con otros tipos de relatos, otras historias que vienen de autoras de ciencia ficción, que imprimes una temperatura o una temporalidad en tus instalaciones, ahí también hay una parte de goce, hay una parte de afectación, que puede ser político, que puede ser ético, etcétera. Por eso también, como para cerrar con la maravillosa y bella imagen que nos ha dejado Diego, de cómo imaginar o cómo abrazar o cómo encuerpar o hacer, mejor dicho, hacer cuerpo con una exposición que hacía Diego con los planos de proyección masones en un suelo donde no solamente, digamos, se plantea lo que se puede construir, es decir, como digamos, lo que físicamente y materialmente sabemos que podemos convocar y que pueden estar ahí, sino también todo aquello que está por todas las infinitas posibilidades de definición y de declinación que puede tener, no solamente una obra de arte, pero evidentemente una exposición. Sí, Julia, totalmente de acuerdo, porque la envidia, a ver a mis tres colegas y también a David aquí, es precisamente el uso que han hecho de la imagen, que yo no lo puedo hacer, de la imagen propia, de la imagen como elemento constitutivo de su actuación. Absolutamente de acuerdo. Claro, yo no necesito haber visto por internet como, bueno, es decir, yo al haber presenciado, al haber estado en contacto con tu trabajo, tengo una imagen de ese trabajo, tengo una imagen que es operativa y que cambia durante el tiempo y que tiene otra, una performance diferente. Eso iba a pasar por lo que también comentaba David del temor a ver después las cosas puestas en imagen, sobre todo digital, porque parecería que la cuestión de lo físico, de lo material, ¿no? Esa se ralentiza, se debilita, pero tal y como tú has planteado la cuestión de la imagen y que puede estar en las jornadas, desde luego aquí tenemos una buena manera. Claro, es que el propio David, que me ha sorprendido mucho esa respuesta, porque el propio David plantea la idea de la imagen que genera su trabajo, no solamente como un documento que reproduce la escultura, que circula por un medio o por otro, sino como espectáculo. O sea, su gran pelea en estas jornadas ha sido buscar prácticas que no fueran espectaculares, evidentemente que generan imagen, porque todos las generáis, es decir, en el hacer, no solamente en las fotografías que luego se sacan de ellas, pero sino que resistan una forma de espectacularización. Y eso quiere decir muchas otras cosas. Y que consiga que tú también no miras la imagen porque la aparición de la pizarra ha sido totalmente espectacular. O sea, que es verdad, por mucho que lo niegas, ¿no? Eso es una mentira. Estaba detrás vosotros y cuando ha aparecido por ahí la pantalla le has mirado a Julia absolutamente horrorizada. ¿Qué viene ahora? Absolutamente. Solamente que es que no la he intencionado, no podía hacer otra cosa. Bueno, muchas gracias a todos y a Diego. Ha sido una mañana súper guay. Apunto a un montón de cosas. En realidad, bueno, para no alargar tampoco demasiado, me quedo con una frase de Lucía que quizá conecte un poco con lo que acabáis de decir y me gustaría que comentarais un poco esa frase todos. Es una frase que me ha llamado mucho la atención. Has dicho, la materia puede responder con un absoluto no. Oye, pero yo ya he dicho muchas cosas sobre eso, si queréis. Bueno, pues eso. O sea, por ejemplo, lo más mundano que se me ocurre y más directo es como bajando al terreno del suelo y poniéndome en el momento de la tecnología artesana, ¿no? En cuanto a que de repente estás trabajando con una tecnología y con unos medios puestos a tu alcance y de repente, por mucho que conozcas, por mucho que preveas, por mucho que intentes llegar a un resultado que tú te has imaginado, has creado una imagen previa, aunque sea muy abstracta, muy difícil de contar, de repente hay veces que el propio material, los herreros lo dicen, ¿no? O sea, es como estás ahí dándole y hoy no funciona, hoy no quiere, ¿sabes? Sí, y no hay Dios, o sea. Entonces, eso que a veces te quedas como sorprendido porque es como si, bueno, podemos hablar como de una especie de neoanimismo, ¿no?, de los materiales o algo, pero sin llegar a ir ahí. Sí que hay como un diálogo con las cosas más allá de ti mismo y no siempre obedecen, y menos mal también, ¿no?, porque pasan otras cosas. Sí, la había anotado yo también. Estoy de acuerdo con ella absolutamente, pero no sé qué diría Diego. Bueno, voy a dar el micrófono a Diego. Pues, yo la había apuntado también. Y, bueno, estoy también de acuerdo que hay veces que es mejor irse a casa, no hacer nada ni hablar con nadie. Sí, esto tiene mucho que ver con todo lo que corre por debajo de la piel, ¿no?, la mala leche y esas cosas, ¿no?, el mal café. Mejor no hacer, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Lucía. Sí, pues que iría más allá, no hace falta preguntarle. O sea, no se tiene que establecer ni ese, el no ya lo tienes. Bueno, a mí también, o sea, yo también he gozado mucho de la aparición de la pizarra porque me parece que ahí ha aparecido como el diagrama que has hecho entre el que habla y el que escucha, que para mí resume un poco un montón de las ideas que están circulando, que es, o sea, un poco, o sea, el que habla es un poco el creador y el que escucha puede ser el material, ¿no? Y ahí hay como un deseo para lo que se quiere plasmar y la demanda del material que resiste y sorprende y quizás de esa sorpresa viene el goce, ¿no? Entonces, o sea, ese diagrama para mí visual, no sé, ha sido como muy importante y quizás dentro del que escucha, y ahí está también el material, no sé si ahí también figuraría lo que sería el contexto o como todas las condiciones alrededor del contexto por el que se está creando, o sea, el recipiente de la obra o no sé, no sé si estaría… O sea, el recipiente de la obra o no sé, no sé si estaría en la obra o no sé, ¿Me he robado algo, no? No. Bueno, estamos aquí mismo. ¿Y le hace ya su nombre? Débora. No. Débora, sí. Débora. Gracias. 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 Yo me he parado porque se ha producido algo que venía de ti, del otro, y que ha tenido aspectos retroactivos de todo lo que yo creía que sabía de esto. En mí se ha producido un resto. ¿Qué está diciendo esta mujer? He buscado la complicidad de Mario en la mirada y la he encontrado casi con la misma sorpresa que yo. Lo que pasa es que no me ha dicho, tienes razón, tienes tú, se ha quedado ahí suspendida. Se ha producido un resto, ¿qué quiere esta chica? Demanda de ser. ¿Demanda de quién? Tuya, mía. Lo que sí te digo, que he gozado. Y el goce es corporal. Tengo una cosa que hablar. Otra vez, ha aparecido el goce mucho mejor que antes, pero se va a escapar todo, Débora. Aunque no puedo reproducir lo que has dicho, pero algo de esto ha sido a decir, no, el papel que juega el otro, no. Es que el otro es el significante del goce. ¡Oh! Y no crees que lo sé todo, por eso miento mucho aquí. Porque cuando yo voy a hacer eso soy mucho más torpe que estos jóvenes, que son jóvenes además, por eso no son torpes. No sé si no. El otro es el significante del goce, del sujeto. Fuerte, ¿no? Maravilloso, ¿no? Tú has puesto el enunciado en nuestro lugar, en el mío, más en concreto. Has hecho una enunciación. Consecuencia de que tú deseas. Algo estaba por ahí funcionando, el primero respecto que hemos charlado, ¿no? Yo lo he recibido como goce. Te digo, espera, a ver, organiza, ordena, que a mí es una pequeña catastrófica. El goce. No quiero provocar otra catástrofe. Bueno, he parado porque ya salíamos de esto, que es fundamental, y comenzabas a situarlo en el territorio de un otro enemigo. Cuando el contexto, no sé qué ibas a decir, te he parado, porque si te dejaba volar, se nos iba a escapar esto del goce, que es fundamental, perdón. Aquí el contexto no entra. No entra, ¿no? Es tan solo un diálogo entre… No, no entra cuando esté parado. Para poder situarlo, no por otra cosa. Bueno, gracias. Débora ha dicho otra cosa que es extrañísima, que es la… ella menciona la demanda del material, que no era tu intención ni la de Lacan ni la de… Como si el artista fuera el otro del material. El artista Mario se inventa un otro que le permita gozar, fuera un otro enemigo. Yo tenía mucho tiempo que el otro era un enemigo, al que le decía, te vas a enterar, imbécil, ya vas a ver. De acuerdo, pero la frase que tiró Débora fue la demanda del material. Es como si el material demandara algo a un otro que somos nosotros. En ese caso, Débora es el material en cuerpo entero. Así es, exactamente. Estás de acuerdo, ¿no? Estás de acuerdo, Débora. Tú eres el material, ahí no se nos para. Pues quizás, o sea, pues sí, quizás he creado esta catástrofe porque he invertido un poco el diagrama. Porque para… porque lo veo como… o sea, tú has creado una retroalimentación que va desde el que escucha al que habla. Y yo lo he… Sí, porque yo he entendido una cierta inversión. O sea, porque esa retroalimentación crea un intercambio mutuo entre las dos. O sea, también el que habla está escuchando lo que condiciona… Te paro otra vez. No se te escape lo que acaba de decir Mario. Tú has sido el… A ver, Mario, si lo digo bien. Tú has sido el material que yo demandaba aquí. ¿Estás de acuerdo, Mario? Tú has sido el material que yo demandaba. No hago más que ilustrar lo que acaba de decirnos Mario. Y no sabes lo bien que es algo. Porque la ruptura, la quiebra que provoca la falla entre lo que se dice y lo que se escucha tiene efectos dramáticos. En estos jovencitos no. En mí ya lo habéis visto. Y gracias a tu intervención, que era el material que yo estaba esperando para gozar, he cambiado el drama por la alegría, por el contento. Porque, o sea, en el otro está la sorpresa. En el otro está todo. En el otro la sorpresa. El otro siempre es un impedimento a la dimensión de completos. Y menos mal. O sea, menos mal que yo me he atrevido aquí a enfrentarme a vosotros. Menos mal. Porque en mi estudio seguiría siendo un iluso. Pero tú has sido el material que yo demasaba. Repito la frase de Mario. Bueno, yo creo, Débora. Para mí, Lucía también ha respondido a eso, ¿no? Cuando habla del juego de fuerzas y de energía. Cuando habla también de que igual hay que abandonar también una perspectiva tan antropocentrada y escuchar también cuál es la agencia de esos materiales. Cuando te dicen no y cuando te dicen sí, ¿no? Igual el descubrir cuáles es esa agencia es esa aventura también que ha mencionado Ángel. Absolutamente. Solamente que Lucía se busca sus otros que le van a hacer gozar. O sea, se busca sus significantes del goce. Y ya que estamos aquí los tres, yo, no, está ahí tranquilo. Y no digamos el amigo Robert a su manera. O sea, que totalmente de acuerdo. La clave es que estamos ahí cogidos todos. Lo que cada uno haga con su demanda y lo que haga ahí técnicamente para que ahí intervengan ese material para el goce ya depende de lo singular de cada uno. Depende. De Martínez. También, claro. Bueno, pues si os parece bien, si no hay ninguna otra pregunta, creo que es una muy buena nota pensar en el goce, pensar en catástrofes y diferentes materialidades y sus agencias para cerrar. No me quedan más que palabras de agradecimiento a los tres ponentes de hoy que tenemos aquí. Así como a Diego, Mario, tú también. Tú también. Y sobre todo a todos los que habéis participado. Los que habéis venido un día, el otro o los tres incluso seguidos. Al final, las jornadas del estudio de la imagen están muy fundamentadas en eso. En constituir una comunidad temporal y evidentemente casi que imaginaria porque no nos reconocemos durante un minuto o dos. Pero de pensar juntos durante estos tres días, ¿no? Durante producir otros relatos y otros pensamientos, pero también otras afectaciones. Así que, bueno, ha sido un placer, la verdad. Un goce. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.